Continuamos con una información desde la provincia de Dajabón, específicamente del Distrito Municipal de Santiago de la Cruz, donde las autoridades locales y los habitantes de esta zona han dado un plazo de cinco días a los haitianos y a otros extranjeros en situación irregular para que abandonen la comunidad. La medida fue tomada en respuesta a la creciente preocupación por la presencia de inmigrantes ilegales en la zona. Realmente nosotros hemos tomado como autoridad de este Distrito Municipal de Santiago de la Cruz, hemos tomado la decisión de sacar a todos aquellos haitianos, no tan solamente haitianos, cualquier tipo de extranjero que se encuentre en nuestro territorio de manera irregular. Pero a partir de hoy empieza a correr el plazo. Tienen cinco días para que abandonen nuestro territorio. Decirle que todas estas acciones que estamos llevando a cabo son producto de aquellas situaciones que los haitianos han venido ejecutando aquí en Santiago de la Cruz. Aquí han ejecutado familias, aquí han ejecutado ganaderos, aquí venden los haitianos por las calles, como que no ha pasado nada, como que tienen un documento que lo avala ellos como legales. El trasiego o el tráfico no es documentado por aquí, esto es a doquier. Tienen todas las propiedades, se los supone a dominicanos, que son los guías, los que suben los haitianos a Santiago, o Maho, a toda parte del país. Tienen todas las propiedades, incluyendo la mía o las mías, porque son varias, por varios lugares, los rotos, destruidas con el paso de los haitianos. Decirle que nosotros lo que estamos es defendiendo no solamente a nuestro distrito municipal, sino a nuestra provincia, a nuestro país. Como le acaban de decir tanto el alcalde como nuestro regidor, aquí hemos perdido vida de personas que han dedicado su vida a pagarle dinero a los haitianos por su trabajo, y lo han acechado y lo han matado en su terreno. ¡Gracias!